no se pueden perder el próximo programa compartiendo la visión el próximo martes a las 8 de la noche vía skype desde ciudad de méxico tenemos al salmista eduardo bar hola qué tal mi nombre es eduardo bar no te pierdas este próximo martes 8 de la noche el programa compartiendo la visión con y ley donde estaré presentando mi música y parte del ministerio con todos ustedes a creer